Hoy en el Movimiento Barrio de Pie Libres del Sur salimos a reclamar por lo que estamos viviendo en el país, no solamente en Rodríguez, sino va a ser a nivel nacional. Las 22 provincias donde estamos van a estar también manifestándose. Vamos a ir a Serenísima a entregar el petitorio. Casi 15 días vinimos, no tuvimos respuesta ni de Bimbo, ni de Serenísima, ni de Danone. ¿Y esperan tener mejor respuesta hoy en la empresa? Sí, esperamos la respuesta, que nos den hoy la respuesta. Vamos a hacer una olla, que está la Serenísima, esperando la respuesta. Ya que la otra vez no nos dieron la respuesta, vamos a verla hoy. ¿Cuántos merenderos, cuántos comedores tienen ustedes? Nosotros en Rodríguez tenemos 11 merenderos. Tenemos la ayuda que nos da el municipio, pero es muy escaso. Es una bolsita por semana, que se le da a los referentes de los merenderos. Es una bolsita con 5 productos como máximo. Y en distintos merenderos tenés aproximadamente de 95 hasta 100 chicos. Han crecido mucho la asistencia de los chicos de este momento, y los chicos y los grandes. Los chicos y los grandes. Hay muchas familias que esperan también poder llevarse algo para sus casas, para poder comer. Y bueno, ¿y hasta qué hora cómo va a ser esto en frente a la empresa? Y nos vamos a quedar ahí hasta las 12 para plantar una olla popular y a esperar la respuesta. Digamos, no levantan la olla hasta que no haya... Hasta que no tengamos respuesta. Exactamente, por sí o por no, por lo menos que le respondan. Claro, por lo menos que... Digamos que la otra vez le permitieron respuesta y no pasó nada. No hubo respuesta. Bueno, contanos un poco más de la situación que está viviendo la gente en el barrio. Vos me decías que con 11 comedores la cuestión estaba muy difícil. Es demasiado... creció mucho la pobreza, la falta de empleo de los padres. Es lo principal acá en Rodríguez, mucho desempleo. Nosotros podemos dar una ayuda con un plan social. Pero nosotros lo que queremos también es que esos padres tengan un trabajo digno como queremos nosotros. Por eso. Bueno, contanos algunos de los barrios donde tienen los merenderos ustedes. Tenemos El Ombú, Platernidad, Pico Rojo, Vista Linda, Güemes, Pablo Marín, y para qué voy a ir recordando, Villa Bengochea y en distintos puntos. Son dos esos. Para vos, para ustedes, ¿dónde está la situación más complicada, digamos? Está difícil en todos lados, pero ¿dónde está más complicada? La complicación es la falta de empleo, que el cierre de empresas fue lo fundamental que acá en Rodríguez ha tocado, además a los padres.